Talleres se consagró el pasado domingo en el nuevo campeón del fútbol friense. El torneo organizado por la Liga Cultural de nuestra ciudad lleva el nombre de Nelson Miranda, arquero recientemente desaparecido en un accidente de tránsito, perdió la vida precisamente Nelson Miranda, un hombre muy conocido y muy ligado al deporte, arquero de Instituto Tráfico, arquero de Coiner, de Talleres, arquero en varios equipos que representaron a la ciudad de Frías en el torneo del interior. Precisamente el club Atlético Talleres había iniciado esta serie ganando su primer partido por dos tantos contra cero como dueño de casa allá en el partido de ida con goles convertidos por Vega y por Leandro Pusterla se había adelantado en el marcador. Atlético Frías necesitaba revertir, ganar por dos goles de diferencia para forzar a los penales y más de dos goles de diferencia para clasificarse campeón y el nuevo o el primer representante de Frías al torneo del interior. Bajo una intensa lluvia también se jugó este encuentro, la apertura del marcador llegó en el segundo tiempo a través de Paolo Pizano, regresó nuevamente Paolo Pizano a las canchas y se reencontró con el gol y Talleres se ponía en ventaja, en el global se ponía 3 a 0. El esfuerzo que realizó la gente de Atlético Frías fue inmenso para descontar y precisamente esta jugada que ya vamos a ver llegó a través de Juan Carlos Rosales, una pelota detenida, centro de Maldonado y Rosales que pudo conectar de cabeza para poner 1 a 1 en este encuentro y 3 a 1 en el global. De allí en más Atlético Frías tuvo algunas oportunidades para convertir, Talleres también tuvo oportunidades para cerrar definitivamente esta llave. Finalmente el partido terminó 1 a 1 y Talleres se consagró como el nuevo campeón del fútbol friense, primer representante al torneo del interior. Precisamente fueron las autoridades de la liga con familiares de Nelson Miranda quienes entregaron tanto a la gente de Atlético Frías su campeón, el trofeo, como al campeón, el club Atlético Talleres. Y nosotros por supuesto estuvimos conversando con algunos de sus protagonistas, en este caso con el presidente de la institución, Aníbal Padula, y luego también con uno de los goleadores que tiene el club Atlético Talleres, el artillero Claudio Vega. Así es, antes que nada muy buenas tardes para vos, Dani, un saludo a toda la audiencia. Realmente se ha cumplido un objetivo. Sabemos que la historia del club indica que Talleres siempre tiene que salir a pelear todos los campeonatos. Así, con esa mítica, con esa idea, se trabajó desde marzo de este año. Y bueno, hoy cumplimos el objetivo con una satisfacción enorme, un gran esfuerzo de toda la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores, de los hinchas, de los socios y participantes que nos acompañan siempre este proyecto. Una comisión relativamente joven, relativamente nueva, que apostó a un grupo de jugadores y bueno, las cosas salieron. Así es, realmente, muy bien lo has dicho vos, Dani, hemos logrado armar un excelente grupo también, apuntalado y apoyado por mucha gente de experiencia. Hemos logrado hacer una buena, digamos, simbiosis entre la gente de experiencia y la gente joven. Y realmente hemos hecho todos los esfuerzos posibles para poder darle a los jugadores o poder entregarles las mejores condiciones para que ellos puedan practicar, puedan tener sus botines, sus camisetas. Y bueno, realmente cuando uno logra el objetivo, se da cuenta que ha valido la pena todo el esfuerzo, ¿no? ¿Se viene el torneo del interior? Así es, se viene, digamos, otro torneo, con otras exigencias, con otros costos también. Realmente, esta dirigencia, como para este campeonato, va a hacer todo el esfuerzo para tratar de, digamos, representar a Frida de la mejor manera posible. Talleres es el club que ha hecho la mejor campaña en los torneos del interior, así que nosotros vamos a arrancar el torneo con esa meta, igualarla o superarla para seguir poniendo Frida en lo más alto de la provincia y del país, ¿no? Muchas gracias, presidente, y bueno, a disfrutar con los muchachos. Muchas gracias a vos, Dani, y te agradezco a vos y a todos los medios por estar, digamos, en la cobertura de todos estos eventos, que realmente es muy importante. Gracias a ustedes también. Un logro importantísimo para el club. Bueno, gracias por las felicitaciones. Contento, un logro muy importantísimo para el club. Se logró lo que se quería hace siete, ocho meses atrás, era salir campeón, y bueno, acá está, y merecido para la gente, para los jugadores, para los dirigentes, y se nos apoyan enormes. Se viene una etapa durísima, difícil, vos ya la has vivido, te ha tocado jugar varias veces el torneo del interior, pero ahora es otro campeonato, otro torneo, otra preparación. La verdad que sí, otro campeonato. Espero que nos toque, no sé si nos toca en Frida, en Santiago, que sea lindo para el plantel, y bueno, espero que no sea tan difícil como vos lo decís, porque estamos, bueno, estamos acostumbrados, como decís, a jugadores regionales, pero siempre se nos complica, espero que esta vez nos vaya bien como el 2010 contra ayer. Bueno, la mejor de la suerte, y a través tuyo, unas felicitaciones a todos los muchachos del club por este logro y este nuevo campeonato. No, gracias a vos, y bueno, le daré las felicitaciones a tuyo. Gracias. Gracias.